Tiene, tiene también, salve Te aprecio mucho, chico ¿Qué tal se siente, lindo? Más o menos ¿Qué tal tu día hoy? Super ¿A qué hora te despertaste? A las 7 de la mañana No te quiero incomodar, ¿verdad? Pero hay un busú muy complicado En una zona muy complicada Ese es más rápido que todo Y en Botabu y Romerito, uno de los busús ¿Dónde está ubicado? Espero que no se haya deletado y entre por donde está ¡Oh! Dios mío No se va a mover, y yo que me estaba cuidando para no decir algo Qué fina que eso había sido posible, ¿eh? Qué fina que eso, chico Eso no se puede sacar No, ella no puede tocar, toca y va a tener un busú Que va a volver a la tira Baja las manos, por favor Bien Se viene el fuego, bueno, Derek Fortune lo hizo de una manera muy agresiva Muy rápida Eh, vos ya tuviste contacto con el busú Acá gracias al programa Se viene la oportunidad de 3 minutos Para poder sacar la mayor cantidad Y tener mayor peso que 3 kilos 920 gramos Eh, creo que, bueno Para mí, como siempre Onda Tranqui Voy a hacerlo con mucha tranquilidad Así que Creo que vamos a ganar, ¿no? Fuerza, fuerza, dale, Derek Se viene con todo Tiempo en pantalla, por favor Se viene el juego para el equipo Lila Es el juego del busú Miela A tu señal Pero antes Atacá esta Haceme el pase vos Pero antes 1, 2, 3, ahora Bien, vamos Vos sabés que el fuerte del busú Se viene el juego El fuerte del busú está abajo de Shirley ¿Qué pasa? Se está yendo abajo Se está yendo abajo Se está yendo abajo, ¿dónde? Ahí donde no tiene que irse ¡Oh! Se está yendo para todos lados el busú Atención Y Derek no saca nada todavía Dios mío, Derek ¿Qué pasa, Derek? Está ahí, en la cabeza de Shirley ¡Ey, Derek! Cuidado con el vidrio Cuidado con el vidrio Cuidado con el vidrio Sacó el primero Recién son 600 gramos Cuidado, Derek Con la estructura de vidrio Cuidado Los participantes Tienen que alejarse más, por favor No puede agarrar, Derek Hasta ahora agarró un busú Nada más Y le quedan 2 minutos 8 segundos No puede agarrar ¿Qué pasa? 2 minutos de tiempo Agarró el segundo Está buscando los más grandes ¡Uh! ¡Vamos! Puede salir Un minuto con 48 segundos Agarró el tercero Está agarrando los más grandes Sí, los más grandes Se está agarrando Mirá, ahí vemos en batalla El pesaje Sigue Te queda 1 minuto 37 Eduardo Héctor En este juego No necesariamente Tenés que tener más cantidad Si no puedes tener menos cantidad Y más peso Y ganás Se le está acercando 2 kilos 800 ya Hace rato me preguntaste ¿Por qué se le dice Sirena Shirley? Ni está mujer Ni está pescado Agarró otro busú más Llegó a 3 kilos 155 Vamos Bajó a 2 kilos 975 Tiene modificación Porque se va moviendo el busú Vamos Derek Agarró otro más Ahora está agarrando Los más chiquititos Está buscando Los grandes Otro más Se cayó al piso Lo que se cayó Lo que se cayó Tenés que agarrar Derek Un ratito Derek El del piso por favor Lo que cayó al piso Tenés que agarrar Sí o sí Vamos Derek Se le mueve Se le ocurre Le quedan 40 segundos A Derek Lo hizo muy lento Ahora empezó a acelerar Trata de agarrar el busú Agarró Epa Se le cayó Y sigue corriendo el tiempo 30 segundos Trata de agarrar más La balanza va a tener modificación Porque sube y baja el peso Vamos a ver cuál va a ser el pesaje final Que 100 gramos se va a restar Todavía sigue ganando por un poco el otro equipo Sí 10 segundos Vamos Derek Te quedan a partir de este momento ya 5 4 3 2 1 Tiempo Vamos a ver señores Cuál es el peso final Están 4 kilos 165 menos 100 Es 4 kilos 50 Gana el equipo Lila en este juego Señoras y señores